Hemos comido sopa, pescado, patatas con tocino y ensalada inglesa. Los niños han bebido agua inglesa. Hemos comido bien esta noche. Eso es porque vivimos en las afueras de Londres y nos apellidamos. Es muy... El tío de Bobby Balson es rico y quiere al muchacho. Muy bien, podría encargarse de la educación del pequeño Bobby. Y la vieja Bobby Balson, la tía de Bobby Balson, a su vez podría encargarse de la educación de Bobby Balson, la hija de Bobby Balson. ¡Qué ridícula pareja de viejos enamorados por mamus! ¡Vaya! ¡Vamos, apaciguarnos! Mi cama está abierta con un edredombert. Esa habitación, con esa cama y su edredom verde, se hallan en el fondo del pasillo, entre los retretes y la biblioteca, estimada señora. ¡Qué coincidencia, Dios mío! ¡Qué coincidencia! Mi habitación también tiene una cama. Con un edredom verde. Se encuentra en el fondo del pasillo, entre los retretes y la biblioteca, mi estimado señor. Es extraño, curioso y extraño. Entonces, señora, vivimos en la misma habitación y dormimos en la misma cama. Quizás sea en ella donde nos hemos visto. ¿Quieren que le relate anécdotas? ¡Oh, sí, sí, anécdotas! ¡Bravo! Una vez, otro perro le preguntó a otro güey, ¿por qué no te has tragado la trompa? Perdón, contestó el perro. Es porque creía que era elefante. ¿Cuál es la moral ojo? Es preferible un pilete en una cabaña que leche en un palacio. La casa de un inglés es un verdadero palacio. Es que no sé suficientemente bien hablar español para hacerme comprender. Te daré las zapatillas de mi suegra. ¡Si me das el ataúd de tu marido! ¡Usted no está loca! ¡Y usted me provoca! ¡Sulí, brudón, franguás! ¡Copé, copé, solí, franguás! ¡Prudón, brudón! ¡Pedazos de pavos, pedazos de pavos! ¡Los policandros brillaban en el bosque! ¡Una piedra se incendió! ¡El agua se incendió! ¡El cielo se incendió! ¡Las cenizas se incendiaron! ¡El humo se incendió! ¡A propósito! ¿Y la cantante calma? ¡Sigue peinándose de la misma manera! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta lauates de esta tierra!